Hola, ¿qué tal? Ya es la hora de empezar aquí en el Yo me quedo en casa, festival. Bueno, qué cosa más ad hoc que partir con un tema que tiene que ver con lo que todos estamos viviendo, que es esa soledad que estamos viviendo en nuestro encierro. Esta canción se llama Alma, en una versión íntima, como fue creada. Para ustedes, aquí. Hoy estoy aquí, en la habitación sola, pensando en el tiempo atrás, cuando eres mi complice. Sé que hoy estoy aquí, enterar en el presente, acurrucando entre mis manos. A mi herido corazón, para conectarme con un alma. Voy a entregarme esta noche sin escapar, voy a invitar a mi sol. Hoy estoy aquí, enterar en el presente, acurrucando entre mis manos. Hoy estoy aquí, enterar en el presente, acurrucando entre mis manos. Hoy estoy aquí, enterar en el presente, acurrucando entre mis manos. Hoy estoy aquí, enterar en el presente, acurrucando entre mis manos. Y esta me salió mucho, que es Cámara Lenta, de mi primer disco de esquemas juveniles. A ver si nos conectamos ahí. Cámara Lenta Te buscas después, y entre los franches, tus muertos, señalan el camino más adecuado. Cámara Lenta Tus movimientos llegan este sitio, este silencio contemplativo. Y esta me salió mucho, que es Cámara Lenta, de mi primer disco. Aquí en el porte, baja luego, así yo puedo acercarme y para el límite, en que tu rostro conserva su figura. Su figura, de adolescente. Su figura, de adolescente. Y esta me salió mucho, que es Cámara Lenta. Y a lo lejos, nuestros amigos, dentro del agua, muevan sus cuerpos. Lo que sigo a tu lado, lo persigo. Quiero encontrarlos. 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 Muchas gracias. No es que tengo a mi gata por aquí que está a punto de botar todo, pero no ha hecho nada. Y se pone a maullar, bueno, está ahí la suya. Bueno, la siguiente canción tengo el honor de haber conocido a Nacho Cano que es uno de los integrantes mecanos de la canción de la cual es y bueno, vi que Alberto también contó sobre la experiencia que tuvimos en el sonorama con Nacho Cano y bueno, es un himno gay, un himno lésbico que ahora yo me apropio o estoy leyendo sus comentarios en estos momentos y la somos nuestra, ¿no? Así que, bueno ya es de noche aquí así que voy a brincar primero Salud Mujer contra mujer, yeah para todas las vencianas que me están ahí viendo y los que pueden sentir ese sentimiento lésbico y los que pueden sentir nada tiene de sucia dos mujeres que se dan la mano el matiz tiene después un amor por luchar que se dan la mano y los que pueden sentir Cuando salen pasear por la ciudad Una pina que quede nuestra miel La otra opina de qué se le va a hacer Y lo que opinan de los demás es nada más ¿Quién de quién le pago más a duelo? Por las barras de suelo, mujer otra mujer Una opina de qué no está bien La otra opina de qué se le va a hacer Y lo que opinan de los demás es nada más ¿Quién de quién le pago más a duelo? Por las barras de suelo, mujer otra mujer ¿Quién de quién le pago más a duelo? Por las barras de suelo, mujer otra mujer Gracias, muchas gracias Bueno, la siguiente canción Es una canción que acaba de salir el single Una versión que haré Si no la han escuchado, les invito a escuchar mi canción llamada Flashback Esta es una versión acústica que voy a hacer hoy Así que eso, a ver si ven el video, si les gusta la versión electrónica Pero bueno, todas las canciones nacen así Nacen al piano, con la voz Así que eso, salud, de amor Desde aquí, desde Madrid, de mi casa No se puede dar a tú Ni volver a la simpleza Que me quite la tristeza No hay nadie como tú Compartiendo mal canciones Pero son malos errores Qué ilusiones Ah, ah, cómo salgo Ah, ah, si me encanta este look Ah, ah, yo vivo en el pasado No está bien, no está bien No está bien, no está bien No está bien, no está bien Flasgo Esos tiempos que nada pesaba Mi deseo, tu sueño Y el agua Un instante desierto Que viene y va Que viene y va Ah, 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 ah Y después de tanto tiempo Imposible es encontrar Ese punto del comienzo Pero hablemos del presente Quizás ya no brilla igual Pero siempre se mantiene Se mantiene Ah, ah, ah Permanece Ah, ah, ah Aunque siga en este look Ah, ah, ah Yo vivo en el pasado Y no está bien Está bueno Y no está bien Flashback Esos tiempos que nada pesaba Mi deseo, tu sueño Y el agua Un instante desierto Que viene y va Que viene y va Flashback Flashback Versión desnuda Bueno, leo un poquito sus comentarios aquí Un instante desierto que viene y va Bueno, me han preguntado todo el mundo que es un do Yo digo, la canción parte diciendo No se puede dar andu Que significa no se puede proceder en el fondo Es como no se puede dar control z Entonces aclaro, aprovecho que ahora aquí que La canción habla de que Cuando uno está pensando y dice No se puede ir al pasado No se puede dar andu No se puede dar andu Control Z Hago esa aclaración Bueno Otra canción que me han pedido mucho En su versión acústica A ver Me encanta tocar el piano y cantarle Y la estoy muy contenta Hola María Lucía, aquí te leo ¡Vamos a ver en ti! Hay algo en tu belleza Con esos mundos que hay en más Que nunca había visto Alcanzo más desde acá Es algo de otra era Es algo de otra era Sacado de otra era Otra era verdad Otra era verdad ¡Vamos a ver en ti! ¡Vamos a ver! Pienesчик Pienso en mí como soy, pienso lejos de mí, pienso en mí como soy, pienso lejos de ti. No busco el fin, no es el fin de ser así, es entrar en otra dimensión. Hoy hago tus reflexiones, es como ves el alma, esta es la edad media, un viaje en el tiempo, es algo de otra era, sacado de otra era, otra era mentora. Hoy hay algo en tu mente aliento, una visión violera, sacando de su futuro, un viaje en el tiempo, es algo de otra era, sacado de otra era, otra era mentora. Y llego a otra era, y llego a otra era, y llego a otra era. Contigo yendo, viva una nueva, una nueva era Una nueva era Una nueva era Por favor, llévenme una nueva era, por favor, se los pido, se los pido Bueno, otra de las canciones que me han pedido mucho Es esta Y bueno, les puedo contar que esta canción habla sobre Cuando uno se enamora de una persona que ya tiene pareja Creo que nunca se lo había dicho así abiertamente Pero en relación se trata de estar enamorado O que te guste alguien que ya está con alguien Entonces, de eso trata esta canción No trata de todo lo que ustedes creen A ver si la cantamos Around the world Around the world ¿Cuándo te aparece? Yo nunca sabía Que hasta ahora estaría A ver y cuando tu vida ¿Cuándo te aparece? Con la espada en la mochila Quiero que era la primera vez en el año que ya no se sentía calor Pero ahora no vale la pena Basta toda mi vela Ya no quiero ocupar el tiempo en competir En este universo, en esta cordillera Quiero que tu espada me atravese solamente a mí Hazelo de mí Hazelo de mí Hazelo de mí O que te aparece? Yo aún no sabía que tú estabas cruzando, otra voz tú respondías. Yo decidí, me retiro de esta batalla, enfundo mi espada, aguanto la ataca profundo, respiro, me entrego a la ley de existir. Pero ahora no vale la pena, ya está toda mi vela, ya no quiero ocupar el tiempo para competir en este universo, esta cordillera, quiero que tu espada me atravese solamente a mí. Yo no sabía que tú estabas cruzando, yo no sabía que tú estabas cruzando, dar una nueva que cambia, deforma la calma, y el equilibrio perdido. A ver, ¿a quién eres tú? Y si tú sabes que no, que no se puede. No, 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 no. No, 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 no. Esa fue espada. Esta canción pareció así, jugando en el piano, de repente fue como... Esos. A ver si puedo leer alguna de sus... Creo que mi luz está como parpadeando un poco, pero creo que no se nota bien uff, veo muchos comentarios María del Núñez no fue el canto me queda poquito tiempo quedan 5 minutos bueno, esta me la pidieron también mucho dedicada a mi amigo Juanjo de ahí de Barcelona, me la pidió que me está viendo o los varias para que la cantemos de nuevamente en unión planetaria aquí Latinoamérica, España me, me voy a olvidarte canto adentro niño, yo prefiero estarme en un paisaje nuevo yo prefiero todo nos sol e invierno lejos me voy olvidarte lentamente campo adentro y esto es lo que encuentro yo no me cambié no me cambié de idea alguien me aconseja quiero estar dentro nada 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 como lo que De fragilidad Deje de mentirte Y justo por favor Espero la cosa Si quieres venir Acuerdo de ti Con las canciones De la radio Tantas canciones Puedo dar Desapareciste Fuiste Tan lejos Niña Hoy tomando en cuenta Enfermedades Y aparecen Nuevas Desilusiones Que en mi No te conocí Te desalvar Y antes Te muera 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 Deje de mentirte Y justo en tu Para Espera en la cruz Si quieres ver mi Me acuerdo de ti Por las canciones En la cruz Con las canciones Buenas En la cruz Muchas gracias Y aquí lo dejo con un gran amigo Un conocedor de toda la música Cascales Que va a ser un set increíble De la mejor música De mis GD favoritos del planeta Así que eso Ahí vamos con él Y un beso para todo el territorio De Abre Hispana Chao 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 Gracias.